Un convenio entre la Universidad de Congreso y el municipio con la propuesta de formación de negocios y nuevas tecnologías. Habla Carlos Bioti, Director de Desarrollo Social, Educación y Género y Diversidad de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Emilio Beruti, que es el Vice-Rector de la Universidad de Cuyo, y Esteban Avilés, Intendente de esta firma de este convenio. Escuchen que está bueno. Importantísimo. Yo digo que es un convenio que, a partir del cual tenemos un antes y un después, en la oferta educativa de Carlos Paz y la región, porque hay que hablar de una región que concentra mucho de su oferta de servicios acá en Carlos Paz, especialmente los servicios educativos, y es una novedad, es una inauguración, el primer servicio universitario presencial que tenemos en Carlos Paz. Así que para nosotros como Estado Municipal y un poco, yo diría para toda la comunidad, una gran alegría, que esta Universidad de Congreso es una universidad muy prestigiosa, ya que ha tenido presencia, está teniendo presencia en todo el país, una universidad que nació en Cuyo, pero con presencia en todo el país, se establezca acá en Carlos Paz, y retoma una oferta educativa que nos parece muy importante, que es la formación en negocios, la formación en negocios globales, que queremos que junto con las tecnologías, el software y la informática, son las carreras de futuro. Así que estamos muy contentos y, bueno, muy esperanzados de que esta oferta prenda y siga creciendo acá en nuestra comunidad, que como ciudad educadora tenemos esa convicción nosotros de promover y alentar la instalación de nuevas ofertas, de ampliación de la oferta educativa de la ciudad, para que justamente el capital cultural de nuestra región, nuestros habitantes, siga creciendo. Carlos, también algo muy importante, y es la accesibilidad que va a tener esta oferta educativa, por una cuestión de la cuota, también para los vecinos, no solamente para los trabajadores municipales, sino también para los vecinos. Sí, bueno, fue una de las primeras condiciones, de las primeras indicaciones que recibimos del señor Intendente, de que tengamos una oferta educativa adecuada a las posibilidades, no solamente de los empleados y funcionarios municipales, sino también a la media de los habitantes carlospacenses, que sean accesibles. Sabemos que la educación privada tiene un costo, pero bueno, el costo de la matrícula y de las cuotas de esta universidad, tenemos que decirlo, es muy accesible, está alrededor de los 40.000 pesos, esto queremos aclararlo porque creemos que por una mala información que han recibido los concejales de la oposición, se informó mal la audiencia de aprobación de la ordenanza del convenio, de modo que es importante remarcar esto, que la oferta educativa de esta universidad está en 40.000 pesos y que para obreros y empleados municipales, con el descuento que se le ofrece para los obreros y para su grupo familiar, empleados y grupo familiar, llega a 30.000 pesos, con lo cual estamos hablando de una cuota promedio por debajo de los colegios privados de Villa Carlos Paz. La verdad es destacar el trabajo que ha llevado adelante el área de educación del municipio, conjuntamente con la Universidad de Congreso. La verdad es que un día, es un antes y después, diría yo, para nuestra ciudad, porque vamos a tener una oferta realmente de calidad educativa. Va a ser físicamente donde es hoy el remedio de escalada, es una institución realmente pionera, de mucha jerarquía, en lo que hace el contexto educativo y muy reconocida por nuestros habitantes. Bueno, para nosotros ser parte de un convenio en lo cual vamos a profundizar un esquema primero de comunicación, de que tanto los empleados municipales como los jóvenes de Carlos Paz sepan cuál es la oferta que van a tener aquí en Carlos Paz, que también habla de una economía que tiene que ver, porque hoy va a ser accesible, no van a tener que viajar a Córdoba. También esto tiene que ver con cuotas y una matrícula, realmente yo diría, muy baja en la comparativa, como uno está acostumbrado cuando tiene que invertir en educación para la familia, realmente está al alcance, es accesible, así que para nosotros, para la comunidad de Carlos Paz, va a marcar un antes y después en esta oferta educativa, esta oferta universitaria, y que seguramente en el corto plazo vamos a tener diferentes actividades y hablar de cada carrera que tenemos en la ciudad. Intendente, muy importante también porque esto permite una profesionalización de los agentes municipales. Sí, ya tenemos el convenio que hemos firmado hoy que nos va a dar la posibilidad de capacitar a todo el contexto que hace la municipalidad, y también trabajar con las instituciones intermedias en futuras capacitaciones en base a planteos que ya nos vienen haciendo desde hace unos 5 o 6 meses. Así que no solamente es una herramienta importante para nuestros jóvenes, sino para todos los que a los pasen, sino también para que el Estado y los prestadores de servicios realmente mejoremos en lo que hace el contexto, en lo que hace la capacitación de cada uno. Muy contento, muy agradecido con el señor Intendente, y como le decía más temprano, la Universidad de Congreso es su objetivo principal sumar, es decir, nuestro objetivo es aunar esfuerzos en beneficio de la comunidad, en este caso la ciudad de Carlos Paz. Así que bueno, estoy muy contento, hemos firmado el convenio, queremos ayudar que las personas que forman esta comunidad puedan estudiar, puedan llegar a sus títulos de grado, y bueno, que sean herramientas que les ayuden a mejorar su calidad de vida. ¿De qué se trata esta oferta académica que comenzaría el año que viene? Esta oferta académica está orientada principalmente a las carreras de negocio, es decir, licenciatura en administración, licenciatura en gestión de recursos humanos, etc. Obviamente es una oferta académica que vamos a presentarla y vamos a ver también, porque ahora hay que ver el otro lado de la comunidad, cuáles son las carreras que más demanda la comunidad, y a ver si coincidimos en la percepción que teníamos. Es decir, las carreras que queremos desarrollar en Carlos Paz son las que necesita la ciudad de Carlos Paz. Ahí estaba entonces el convenio entre la Universidad de Congreso y el municipio de Villa Carlos. Pasemos al final, tenemos, está por decir que hoy tenemos, no, no, hoy no tenemos nada, hoy es jueves, ya casi que yo pensaba que hoy era viernes, estaba perdido en el tiempo. Tenemos el gordo de Navidad, la prevención.